Porque estamos en comunicación con Aileen Lascano, que es la representante argentina de Aguas Heladas, que nos va a contar todo lo que significa para ella competir en aguas abiertas, en el mundial precisamente, y los sueños que tiene con este deporte. ¿Cómo estás Aileen? Bienvenida a Deporte Central y gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo están? Bueno, me alegro que estén con un poquito de frío. ¿Cómo es esto, no? De que de repente empezaste a nadar en las aguas heladas, en lo que significa este cambio y la diferencia, ¿no? De lo que puede ser una competencia tradicional de aguas abiertas o obviamente la típica competencia en pileta. Sí, a mí, bueno, siempre me gustó el agua, soy de Viedma, de Río Negro, así que teníamos el río y el mar a disposición, y me encantaba nadar en aguas abiertas en la naturaleza. Pero bueno, era de verano a verano. Y cuando descubrí este deporte me di cuenta que podía disfrutar del agua todo el año y, bueno, se me abrió la cabeza porque encontré que se compite en estas condiciones que son extremas, donde competimos en agua entre 0 y 5 grados, sin protección térmica, no, está prohibido el uso de neopren, y la temperatura ambiente puede ir de 10 grados, 5 grados, hasta inclusive hemos competido con menos 20, menos 25 de sensación térmica, ahora en febrero a una Copa del Mundo. Así que es un poco raro ver cómo se hacen las estalactitas en la pileta y, bueno, competimos en estas condiciones. Ailén, ¿cómo te va? Lo primero que yo te quiero preguntar es, vimos un video, algunas fotos, donde una retroexcavadora, no sé, un tanque hace un buraco en un lago, literalmente, arman un cuadrado como una pileta y vos te tirás ahí adentro, es una locura. ¿Para el cuerpo humano no es un montón? Lo pregunto honestamente. Sí, así es, competimos. A veces la pileta está desde cemento, a veces directamente las construyen en lagunas o lagos congelados o en ríos congelados, así que es bastante llamativo y usan estas máquinas excavadoras. Y para el cuerpo humano es una actividad que en realidad se ha hecho desde hace cientos de años por distintas razones, a veces por supervivencia, otras veces religiosas, culturales, y ahora, bueno, desde la pandemia creo que se ha hecho un boom donde se descubrieron estos beneficios que tiene la exposición a la voz fría, donde son de forma corta. Si uno por ahí busca, por ahí cruzar más los límites, sí, ya es más riesgoso, pero bueno, esto es ya un deporte, pero también se practica de forma recreativa en todo el mundo y, bueno, muchas personas de todas las edades se meten en estas condiciones. ¿Y por qué lo señalas como si fuera un deporte diferente a lo que conocemos habitualmente, natación? Porque las condiciones ya son distintas, pero bueno, la verdad es que bastante parecido a una competencia normal de pileta, solo que las partidas son desde abajo, las vueltas son con toque y tenemos la parte de la previa y la poscompetencia donde estamos tratando de estar abrigados y mantenernos el calor hasta que, bueno, nos exponemos a estas temperaturas. Alguna vez a mí me tocó en Islandia bucear nada que ver con la natación, pero con un traje de neopren. Y me acuerdo que cuando salí, el problema no era en el agua, no quería salir del agua porque el agua estaba dentro de todo calentita. ¿No hay algún riesgo de enfermedad, de frío? Me acuerdo que las puntas de los dedos también estaban medio entumecidas. A vos que te tocó hacerlo en situaciones incluso más extremas. ¿Está eso ahí dando vuelta? Siempre hay riesgos, pero bueno, uno siempre se prepara y entrena en lo que va a sus objetivos y bueno, uno de los beneficios que tiene la actividad si se hace de acuerdo a como debe hacerse, mejora el sistema inmune. Entonces, uno se enferma mucho menos. Parece muy loco y nosotros, culturalmente en Argentina, es, si hace frío no salgas, no te metas al agua, ni a iris. No salgas con el pelo mojado. Claro. En estos otros países hay una motivación a la gente que haga actividad al aire libre, inclusive cuando haga menos 10, menos 15 grados, bajo cero. Y también de que se metan al agua helada porque van a mejorar su sistema inmune. Así que, parece otro mundo y bueno, a mí me encanta poder compartirlo para que podamos todos acá también seguir aprendiendo esta actividad y bueno, nada, mejorando nuestro cuerpo. Hablaste de dos detalles fundamentales, que sean periodos cortos y que estén las condiciones dadas como los cuidados dados. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta precisamente, no más allá de estos dos puntos para poder realizar este deporte? Mi recomendación es que lo hagan con alguien que ya tiene experiencia y los que los pueda guiar y que no hagan lo que no hay que hacer. No hay que hacerlo solo, no hay que hacerlo de golpe, no hay que ir y tirarse de una, no hay que tomar alcohol, no hay que salir y pegarse una ducha a agua caliente. Esas serían como las cosas que no hay que hacer y a su vez también no hay que esperar a tener frío en el agua. Entonces, el periodo de tiempo de exposición en el agua es muy cortito, a veces son minutos y uno por ahí se queda cinco, siete cuando no sabe y después cuando salís afuera vas a tener mucho frío y va a hacer que la experiencia no esté tan buena. Así que hay que quedarse con las ganas y estar como poquitos minutos. Yo a mí me sacás del agua lo primero que quiero es una ducha fría, un chocolate caliente y traerme una sopita o algo pero está bien los consejos. Te llevo al lado turístico porque me imagino que Río Negro tiene lugares y la Patagonia Argentina tiene lugares impresionantes como para practicar esta clase de actividades. Si vos me tenés que hacer de guía turística, ¿qué puntos del país me recomendás? Bueno, empezar por Viedma, el Río Negro tiene seis grados en invierno así que es una temperatura muy buena de aguas frías iría también a San Antonio Oeste a Punta Perdice que es hermosa esa playa también fresquita Bariloche me gusta mucho y bueno de ahí directo al fin del mundo me iría a Ushuaia donde hay muchísimos lugares con muchas temperaturas y también una comunidad que está creciendo de nadadores así que bueno esos serían mis lugares pero tenemos demasiados lugares para ir en Madrid Mar del no sé hay comunidades también en distintos lugares así que creo que el mapa sería muy grande y si te llevo al mundo te amplío el mapa y vamos a un planiferio ¿cuál fue el más flasher donde te tocó nadar? me tocó nadar en un glaciar que el agua estaba menos 0,4 y las paredes eran todas de hielo en un glaciar en una montaña ahí hicimos unos entrenamientos y después tuve una competencia ahora en febrero una copa del mundo en Suecia donde la temperatura llegó a los menos 24 de sensación térmica no se iba a cancelar por frío ya habían tenido una competencia por menos 30 así que era como bueno y uno veía cómo se iba congelando el agua a medida que entre que nadamos y seguía la siguiente serie se iba congelando así que eso fue muy 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 flashero leí también por ahí que tu sueño que tenías como objetivo en algún momento poder nadar en la Antártida eso sigue estando presente cómo lo podés trabajar sí 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 está súper presente tenemos un proyecto que bueno siempre lo estamos enviando me gustaría poder romper un récord para Argentina así que nada estamos ahí con todas las atativas no es solo nadar sino tener este objetivo de poder tener este registro en el mundo donde ahora este récord lo tiene una nadora de Gran Bretaña y un nadador subafricano así que me encantaría que podamos estar ahí nosotros si lo tiene alguien de Gran Bretaña hay que sacárselo Laura como sea como sea así que te apoyamos desde acá y cuál es la preparación mental que tenés que hacer no porque me imagino que no es solamente tener en cuenta todos los cuidados desde lo fisiológico sino que también desde la mente hay algo particular que podés hacer con eso no yo creo que la mente uno la va construyendo con la práctica con ir exponiéndote a las distintas situaciones y con la experiencia misma uno va tomando herramientas y tiene una caja de herramientas y va utilizando a medida que le va surgiendo la oportunidad y bueno en este caso que yo compito para representar a nuestro país siempre es como una motivación muy grande el decir bueno estamos representando Argentina está nuestra bandera en estos lugares tan lejos de casa tan extremos y que también nosotros venimos de esta cultura que para nosotros el frío nos iba a ser mal y entonces toda esta lucha es demostrar que sí podemos vos decís venimos de esta cultura donde el frío siempre nos hace mal la Patagonia dentro de todo se acostumbra al frío medio a la fuerza te pasó en Finlandia en Estonia en estos lugares donde te ha tocado competir notar que la relación con el frío también hace a la gente diferente en el trato en el ida y vuelta como una especie de diferencia siento que los latinos somos como más cariñosos y más espontáneos y más no sé cómo explicarlo más amigos y ellos son como un trato más distante que son buenos pero como que mantienen como una una brecha y también por ejemplo para hacer planes son mucho más estructurados uno como que acá está acostumbrado que hoy podemos hacer algo mañana ir haciendo cosas completamente así de la nada y para ellos es un montón es como no no dejame ver la semana que viene el mes que viene lo voy a checar en mi agenda si tengo algún espacio dentro de 24 meses te digo pero eso crees que tiene que ver con el frío que sean tan distantes y yo creo que sí porque si afuera hacen menos 20 uno como que tiene que planear las cosas como con como organizarse un poco más no es que va por la calle diciendo che hacemos esto creo que el clima los condiciona mucho pero también hay muchas cosas que he aprendido como por ejemplo ellos dicen no hay mal clima si no no tenés la ropa adecuada entonces ellos están acostumbrados a que está lloviendo está nevando hace bajo cero es ponerte una ropa que se adecue y que vos puedas hacer tu vida lo más normal posible inclusive hacer actividad física todos los días mínimo una vez hay quienes hacen dos y no hablo de personas deportistas hablo de personas de la comunidad así que eso también me pareció muy increíble y te ha pasado a vos dentro de lo que es Viedma la fama entre comillas la natación generar toda una comunidad donde vos pasaste a ser referencia no sé si te acercó alguna nena y dijo che yo también quiero nadar en la Antártida por ahora no pero la verdad que cada vez hay muchas más personas metiéndose en el río así que a mí me encanta porque cuando yo arranqué todo el mundo me decía que estaba loca que me iba a hacer mal que por qué lo hacía que tenía en la cabeza como que todas preguntas y a la vez como de alguna forma barreras son porque uno tiene que ir rompiendo con todo eso y ahora de golpe es como que la comunidad está abrazando la actividad y todos metiéndose no solo nadadores sino personas que quieren hacer las inversiones quieren ir meterse salir y listo como uno lo haría en el verano hacerlo en el invierno por todos los beneficios y más allá de esos beneficios fisiológicos vos por qué recomendarías a que cualquiera teniendo en cuenta los cuidados como ya lo dijiste haga esta actividad que te da con la naturaleza que te da con el ambiente yo creo que cada uno va encontrando distintas razones pero es una pausa muy linda es como un momento que te trae presente te hace concentrarte en la respiración en el lugar donde estás como que te hace tomar conciencia y a su vez te recarga como que salís de alguna forma reseteado revitalizado como feliz siempre y cuando obviamente se hagan estas condiciones no aguantar no se trata de aguantar el frío ni nada de eso y uno puede ver en las fotos o en los videos mucha gente riéndose y haciendo la actividad como con mucha felicidad así que nada eso es lo que me gusta compartir y que cada vez se sume más gente porque es algo que hace bien y que te conecta con la naturaleza es buenísimo que ya empezó un poquito de frío acá en Buenos Aires y yo ya no quiero ir a jugar los lunes a la pelota ahí cerca del río y vos estás cruzando los dedos de que por favor venga el invierno y baje la temperatura para tirarte al río que de hecho mi cerebro recién linkeó yo estuve en Patagones que es la ciudad espejo vecina de Viedma estuve, pasé por el río es una locura que te tires ahí en invierno es una locura lo tenía que decir es un montón para ella a lo mejor es una locura que vos no quieras salir el lunes a jugar a la pelota ahí está por un poquito de frío que debe ser el verano en los países nórdicos claro ¿cómo sigue el calendario Ailén? bueno ahora estamos preparando un objetivo muy grande que es de maratón esto ya es aguas abiertas no sería aguas frías pero va a ser un cruce en el lago más grande de Alemania son 66 kilómetros así que es una distancia muy muy grande hasta ahora solo lo cruzaron cuatro hombres en el mundo así que vamos a buscar ser la primera mujer en hacerlo pero bueno es un nado que va a requerir 30 horas de nado continuo es un proyecto muy grande y bueno siempre estoy abierta a que quien quiera sumarse al proyecto empresas quieran patrocinar todo suma todo ayuda y bueno ojalá que podamos hacer este este nado único y en estas carreras y en este sueño de ir cumpliendo diferentes objetivos ¿está también los Juegos Olímpicos de incluir las aguas heladas dentro de los Juegos Olímpicos de invierno? sí está la visión de incluirlo están en tratativas así que ojalá que se pueda hacer y de hacerlo sería creo que el único deporte que está en los dos en los de verano y en los de invierno la natación que me parece increíble porque también si uno se pone a pensar es un deporte que te puede salvar la vida así que está bueno que siga cobrando mayor importancia y que más personas puedan practicarlo me dejaste congelado Ailén literalmente para cerrar si querés mandar saludo a Viedma o algún club de donde entrenás muchas gracias bueno agradecer a todo el equipo que trabajamos objetivo por objetivo para representar nuestro país a mis amigos a mi familia que me aguanta en todo esto a la empresa Durol que también me acompaña René y bueno Viedma Río Negro la comunidad todos muchas muchas gracias y a todos ustedes también y si me quieren seguir en Instagram pueden seguirme si quieren empezar esta actividad pueden escribirme y tratar de ayudarlos a que lo puedan hacer ¿Cómo es el Instagram? Decinos Ailén Las Canómicas Ailén Las Canómicas me siguen me escriben a mi me encanta porque es algo que une mucho y a veces cuando estoy compitiendo o estoy lejos nada uno siente como se siente cerca Muy bien gracias por esta participación gracias por contarnos todo acerca de las aguas heladas y vamos a seguir los pasos y tus diferentes nados aquí en Deporte V Central Dale ¿Qué les parece si la próxima por ahí hacemos una inmersión en la piletita con hielo conmigo no cuentes va Laura va Laura no sé nadar y además el frío como que soy re anti amiga pero bueno no sé tal vez si estás acá en el estudio tal vez nos convence un vasito de agua con hielo dale gracias gracias gracias